Fase superada señores, emocionante fase, auroros, manezón, socrates y telazos son los trofeos y el resto flor de fuego pitch, chico y cartero son las pegatinas, un piachero haber terminado esta misiones todo muy bueno, todo guapísima a la misión nueva incorporación Fox, perfecto, guardamos la partita y volvemos allá señores, allá y bueno quedó algo pendiente por eso la banderita, no sé que habrá quedado pero algo quedó pendiente, bueno nosotros pasamos a la siguiente misión y esto es un parque, ah ya me, ya supongo lo que viene, pateando latitas, ese es Lucas, verdad, si no me equivoco, sería el hermano de Ness, si es Lucas y ahí atrás, ay 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 eso, uy el primido de nuevo, los primidos de nuevo mejor dicho, siempre que quedan ese tipo de polvos, telares, no sé como llamarle, eh, sería como, mira, mira que es eso boludo, eso se le parece mucho a él, bueno, vamos a ver que hay en las cajas, nos andamos, el Childeino , el Primido, casi me toca, casi me patea, no no no, salí salí, salí, salí en esto, va a faciletar, dios mio, ahí está sódase, empezamos mal, eh, empezamos Ay, mira, mira, está cagado el pobrecito Es una criatura, yo Bueno, no hay nada, no hay nada, no hay nada Abramos esto Y abramos aquel Ah, no, yo pensé que no había Las cajas Las cajas Abrimos esto Qué fastidio Qué fastidio No sé cómo se llama eso de arriba Que vienen a tirar mierda Que vienen a joder las polas Bueno Ay, ay, ay Ay, 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 qué jodido está esto Uy, 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 dilo otra vez Yo pensé que me salvé, yo pensé que me salvé No, cierto, esto continúa No se crean que estamos salvados Bueno, corremos, corremos, corremos Y acá pasa una cosa ilógica Oy, oy, oy ¿Cómo fue que se trancó de esa manera? No tiene sentido Al revés tenía que ser Y ahí viene Ness Ese es Ness Ay, parece un óvulo Parece un óvulo requiriendo ahí No, ya saben qué es Ness Esto va a ser un juego de niños Chicos No se preocupen Ahí vamos Rompiendo de una La carcasa Ya vamos a pelear Quiero determinar lo que hay adentro Uy, qué feo Una araña Adentro de una Una cosa más normalita Digamos La necesidad Esto es Porky Porque vamos a hacer todo lo que podamos Ya con Ness Y porque no tenemos demasiadas oportunidades Digamos Vamos Vamos Porky Vamos Porky Espero que pierdas rápido De manera Efectiva Vamos Vamos Ness Está haciendo un buen trabajo Está haciendo un buen trabajo Ay Es pesado Es pesado Pero porque tampoco está Como Como Ness Ah, rebotó la pelota No le hice una mierda Como Ness Como Ness Vamos a ganarle 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 Señores Vamos a ganarle A ganarle MESSI Vos si te portas bien Vos si sos un buen tipo Un buen hermano Vos si ganas la partida O sea Le ganas la pelea Le salvaste a tu hermano Ay pobrecito Que tiene miedo Pero por favor Uy, uy, uy No puede ser Ahí entre Wario Y Bowser Están haciendo estragos En serio Y los dos tienen una máquina parecida ¿Qué tiene que ver uno con el otro? Wario con Bowser ¿Qué tiene que ver? Pero será que se puede ver No estoy de acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Qué locura Uy, uy No, 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 no Lucas no, boludo Lucas no, boludo Uuuuuh No, no, se salvó Yo pensé que se salvó Y siempre pasó lo mismo Siempre pasó lo mismo Y entre hermanos Voy a tener Ah, corre Lucas Y mira qué pasa Mira qué pasa Qué bárbaro Ah, no Ash Ketchum Está ahí, señor Ash Ketchum No se podía salvar Pokémon De Smash Brothers ¿Será Pokémon Es de Nintendo Ahora mismo? Es lo que yo no sé ¿Qué tiene que ver Nintendo Con Pokémon? Con Pokémon Si es Nintendo El Precontroller también O es el Comprador Bueno Squirrel Squirrel No, yo prefiero entrenar Porque me gusta más bien Más valentía Chicos La tromita Abaquito Ah, es más Fortachon Fortachon Soy John Fortachon Vamos Primido Jodete Pajarraco Auroros Jodete Vamos Un salto de mierda Puedes hacer así ¿Puedes agarrar el papel ¿Puedes agarrar el papel ¿Puedes agarrar el papel? No, no puedes agarrar Más mierda Tampoco Vamos a esperar Que se acabe Bueno, quiero que miras Un detalle Particular De esto Ahí está el entrenado Pokémon Ahí está Ash Ahí está Ash Vos te vas arriba Ay, cuidado Y A ver A ver Ahí aparece Ash ¿Qué significa esto? ¿Cómo fue que Ese teletransporto Encima viste que es el teletransporto Asquerosamente Vamos 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 a romper esta caja Y Ah, cierto Cierto Ahí hay un elemento Maldito Gramio Se llama Ahí está Ah, mira Él también puede hacer El movimiento de Mario Claro Porque es un Bueno Una tortuga No sé Como puede ser Todo es muy lógico Que digamos Así que vamos allá Disculpen Por los rívidos Todavía no estoy Tuviendo Es una Estoy buscando Un software De a poco Estoy mejorando Lo que puedo Iba a trabajar Con eso En estos tiempos Ya que Ahora puedo jugar Cosas muy pesadas Y Bueno Vamos a estar tratando De mejorar También para el canal Ahí 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 Uy No quería comer Eso No quería comer Porque esto Me jode bastante Encima tiene 117 de daño Yo me llevo a caer En el agua En esta Ahí Ahora Ahora saltamos Más alto Y todo Uy Esa espina De mierda Terminaste Volando Estupido Ay Que fastidio Que fastidio Gramium Como si fuese Con los primidos Ya no es lo suficiente De fastidio Voy a agarrar Este V No No había nada En la caja Así que Vamos Vamos a llegar Vamos a entrar En esta zona Que zona Cabezona Epa Epa Que insucia Bueno Aquí vamos Bueno Que Caracahuevo Ah Esto si no le Reventas Rápido Pasa Se reproducen Como loco Sin frenos Se reproducen Y te empiezan A investir Y encima Que ya tengo 200 de daño Por favore Vamos Que fastidio Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Acabamos Acabamos Viene otro Viene otro Ahora si Ahora si acabamos Con todos Caracahuevo Tengo que acabar Con esta mierda Porque Se van a seguir Ahí está Ahí está Malditos caracahuevos Y este Y este También Les viene A fastidiar Vamos a ir Por arriba No hay Nada Abajo Entonces Vamos a pasar A la siguiente Sección Ahí está Entramos Por la puerta Y a ver Que pasa Te puedes ir Al chorizo Vamos a aprovechar La rampa Que me mandaron A volar Y ahora tengo que usar A Lucas Si Que triste Tengo que usar A Lucas Yo no quería usar A Lucas Porque es muy lento Ness tampoco Realmente Para que me entiendes No me gusta Ness Por el mismo motivo Aaaaaah Aaaaaah Gravius Tiene la característica De que Cuando O sea Vos le dañas Pero si no le acabas Se vuelve a cargar Su barra de energía Cuando se llena La barra de energía Se empieza a tirar Poderes psíquicos Y te joden Demasiado Te joden Vamos Que inútil Dios mio Eso que me jode Demasió lento Es este personaje Si era con Kirby Por ejemplo Que iba a poder Convertirle en Ahí va Ahí va Ahí va Maldito fogoso Hay de todo Hay de todo Hay de fuego Primidos de fuego Hay primidos de boomerang Todos te tiran cosas Solamente el común Es el que no te tira Eso es que complica Muchísimo la partida Bueno Cada vez más larga De hecho Son las misiones Acá hay un secreto Ahí está Vamos a hacer ya Pero que inútil Son viejo Que inútil Son lucado Ahí Ahí está Bueno Se está acabando Esta mierda Se está acabando Me mandaron a volar Ah Mira Mira Me mandaron a volar Se acabó Esto Que grande El fail épico Fail épico Señores Pero haz boludo Fallate Viejo Chao Dice Ah Se lo tomaron Mira Tal vez No voy a llenarme de valor Y no voy contigo Misión superada Señores Ganamos a Hot Heat Miori Mushi Nano Crab Carf Quiero decir Moltres No sé Unas cuantas Bolude Y bueno Ahí está Y esa fue la misión De ahora Un saludo Para Monik Ratcliffe Si quieres que te mande saludos En uno de mis videos Solo tienes que compartir Alguna publicación Del David Nuestra página De Facebook Asegurarte que esté En público Y listo Nueva incorporación Lucas Nuevo personaje Entrenador Pokémon Una incorporación Guardamos la partida Y llevamos 16% A ver como Como fue todo Creo que De momento Ah Ya me marco la banderita Quiere decir que queda algo pendiente Supongo que tengo que volver a jugar Y conseguirla Digamos Algún Trofeo secreto O algo por el estilo Bueno pero eso ya No es tan importante Porque no hay Bueno Es más bien importante Para los personajes Que van a salir Digamos O sea Para los personajes nuevos Que también se pueden Digamos Desbloquear Con el transcurrido de la partida Pero En todo caso Vamos a continuar Las fortalezas ahora Estamos todavía muy lejos De lo que Promete El juego O sea De lo que es el final Y bueno Vemos acá Rastros de batalla Rastros de batalla Y mirá Lo que va a pasar Y encima De un batalla Se activa la bomba Es como Es pues Mira Mira los gestos Como si fuese Que se sienten pena Por lo que están haciendo O sea Está listo para morir Algo por el estilo Que tiene sentimiento Parece la expresión Que denotan Robots con expresión Y eso hay Muy lejos Y hay algunos Y hay gente Que se casa Con Robots Mira Ahora aparecen Como personas Que se llaman Martz Ah Mira El master Los primidos Siguiendo órdenes En fin Mucha pelea Mucha pelea Esto es Super Smash Bros Wow Señores Y otra misión más Acá para este canal Y esto es La fortaleza Señores Y acá estoy manejándole Al personaje Max Max Y los primidos Peleando a Pool Tengo que agarrar Tengo que agarrar Los papillitos Bueno Acá hay Unos cuantos pasadizos Que vamos a tener Que descubrir Y vamos a pasar acá Corriendo como loco Oprimido de mierda No contaban con mi velocidad Te pegaron Te pegaron Te pegaron Te pegaron Te pegaron Te pegaron Bueno Nosotros venimos de arriba Vamos a ver si hay Arriba algo Nada Absolutamente Bueno Vamos por acá Ahí abrimos Ahí hay este centurio Mierda Hay una puerta ¿Sería secreta? ¿Sería secreta? Eh, sí Una puerta secreta Bueno Ah, el corazón acá Y mira que necesito Otro corazón Para tener 0% nuevo Para bajar mi daño Al 0% Es que El problema Que tiene Smash Brothers Es que vos tenés Que practican De manejar Todos los personajes Que vas desbloqueando Justamente Y ahí se te complica Todo De manera notable Es que implica Y más todavía Porque hay personajes Que son Uh, yo, yo Y son lentos Como es el caso De este personaje Que se resiona Muy lento No, vamos a ir Por acá Vamos por acá Y acá Hay un pasadizo En la parte superior Ahí está Hay algo Hay algo Lo que me Particularmente Me arrepiento Que pesado Dios mío A ver Hay Centurio Bueno Bueno Tengo que desbloquear Esta puerta No, esto no me interesa Aquí Vamos a irlo Por la parte de abajo Hoy quiero comer Esa mierda Que está ahí Ahí está Aquí nos reaccionas A tiempo Ahí está Ahí es vida Es vida Bueno Vamos por esta zona Que zona Cabezona Que locura Esta Dale Orugo Dale Inútil Ahí Dale Estúpido Vamos Y bueno Uy Estos personajes También No sé ¿Cómo se llama esto? A Mac Arra Se llama Mac Arra Este parece que salta De alegría Mientras que yo Me voy a la mierda Esto se llama Ay Maldita Mac Arra Es difícil Debe ser Este Porque viene rápido Ahí está Perfecto No puede ser Boludo Pero que inútil Que no le pegas Vamos a ver Que yo me acerqué A este personaje A este enemigo Y le he tirado Un golpe Supuestamente Pero no le acierta Increíblemente No le acierta Nunca Y encima que tenés Que tener veloz Y hay precisión Para esto Vamos por acá Vamos a tratar De aquí Bueno Esa bola de energía Es muy extraña Realmente Como casi todo O sea Hay un enemigo Muy extraño Muy misterioso Me da Nike ¿Por qué tengo que pelear Me da Nike? ¿Qué tiene que ver El con la pelea Que es un enemigo? Y se le parece mucho A Kirby también Ah, me da Nike Ah, ahí se conocieron Ahí se conocieron Se dieron cuenta De que estaban peleando Ambos contra él Ajá Me gusta más Me da Nike Sinceramente Se le parece a Kirby Por eso Tiene esta habilidad Esta habilidad Me encanta Él tiene Tiene una especie Tiene una especie Habilidad De tipo Taladro Y tiene otra habilidad Que es Así Que es muy rápido También Ahí está Ahí está Es mucho mejor Que estar Manejándole a Nooo Me caí Eso pasa por estar En metal Bueno Primido Bazuca Bueno Parece que voy a tener Que manejarme con él Ahí está Culoctero ¿Qué? Culoctero No me da tiempo De leer Culoctero 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 Qué buen nombre Tiene Me encanta La manera Que nombra Las cosas No Se tuvo que sacrificarla Ah Qué triste Bueno En fin En fin Ahí 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 ¿Qué está pasando Acá? Váyanse Toda la mierda Yo les ayudo Yo les ayudo A estar en paz Ese va a hacer su movimiento Ese va a hacer su movimiento Salida acá Boludo No se cañó No se cañó Qué simpático De esto Están muy simpáticos Ahí está Ahí está Perfecto Agarra esta mierda Se acabó Señores Qué es lo que pasa acá Qué es lo que pasa acá Tengo que pasar Adelante 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 Primidos A full Bueno Esto está A nivel difícil Comprensible Que me cueste Ok Este Smash Bros No es como El de 64 Es mucho Más complicado No puedes Así te esquive De vos Pelotudo Va a faltar Nomás Que pierda Ahí va Dos muertos De una Ahí Espero que ya Espero que no me toque Perderse A ver Vamos por aquí Ajá Ahora sí Nadie se mete Conmigo Y a rato Papeles Ahora sí Acepta esta mierda Madre Todo así Ya Ya Y ¿Dónde? Ah Tengo que esperar La pantalla Qué estupidez Es complicado Porque hay Un montón De enemigos Ahí está Fui más rápido Esta vez Mart es Medio lento A ver A ver Tu cara A ver Tu cara Parece Es que Oh Dios mío Este ya Me está Jodiendo ¿Me vamos? Sí Vamos Vamos Eso Bueno Vamos Yo estoy un poco Tencionado ¿Por qué? Porque si yo me muero Acá se pierde todo Ah Se cayó Se cayó Se cayó No podés Perfecto Ahí está Dale Por estúpido Ahí está Papelitos Papelitos Perfecto Y con esto Con esto Salvamos un poquito La situación Esta es la última Vida Si parece Pero qué inutilidad Dios mío Qué estúpido Vamos No Que se me fue El dedo Mal Bueno Voy a tener que apostar A esto Acá hay tomate Yo hice silencio Absoluto Otro tomate Ahora sí Una más Y se acaba Todo Señores Ahí está Y estoy encendido Ahora Estoy muy Encendido Esto ya no se acaba Esto todavía No se acaba Para nada Y ahora nos metimos A una especie Cueva Bueno Una cueva Mejor dicho Que va a estar Pudido Que va a estar Pudido Bueno Acá no Puerta secreta No tan secreta Por cierto A ver Acá Taz Taz Bueno Por lo menos Sirve para Ahí está Por lo menos La última vía Tenemos Con Medanike Pero nunca me complicó Tanto este nivel Esta misión En particular Tanto este nivel Ahí está, vida, amor, ay hola corazón, hola corazoncito, ahí, eso sumino, ahora sí tengo que irnos con todo, ahí va, otro carro que va directo al suicidio, y al tercero, vamos a ver qué tal, pam, 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 me encanta todo esto, todos estos efectos son efectos anulares, tienes que estar muy atento, porque hay un momento que te avisa que fuera, y ahí va, bueno, mejor que nos vamos, porque no tenemos mucha vida para andar efectuando, bien, este no es como el Kirby, aunque se le parecen mucho, y acá qué pasó, corremos como locos, ahí March y Medanay corriendo como locos, y el Master, que se que mierda, va a ligar ahí, su merecido, su chorizo, ahí está, perfecto, muy bueno, muy bueno, por fin, por no va a haber más destrucción en la tierra, ese es, ay, ¿dónde saliste, ay? ¿dónde saliste, ay? en serio, y esto continúa, eh, esto ya no se acabó, yo prefiero a Medanay, siempre, siempre, ahí va, ahí está, ahí está, me lo imagino rápido, jaggo otro a la mierda, ay, ¿por qué no le...? ¿tanto costaba agarrar, ahora estoy encendidísimo, encendidísimo bolingo ahí está, bolingo, bolingo de mierda ay, 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 estoy volando, estoy volando literalmente no, no ahí ya me fui de la mierda, uy, no me fui todavía se agrandan esto oh, oh, ¿cómo? 200 de daño tengo encima esto es muy grosso, esto está muy grosso, me están haciendo volar de nuevo este ñato loco me hace volar, bueno, yo retrocedo acá no sé por qué se me abre otra cosa, algo que particularmente no quiero que se acabara o sea, sería el menú inicio, algo por el estilo que se me abre, ah, se está acabando el nivel señores uff, se acabó el nivel mire, tuvo grosísimo y uno más difícil que el otro está en los niveles, eh realmente están difíciles si te gustó este video no te olvides que puedes ayudarme a crecer suscribiéndote a este canal también hace un clic en la rueda de engranaje y marca la opción enviarme todas las notificaciones de este canal tu suculento like me motiva para seguir adelante y puedes compartir en tus redes sociales para que te mande un saludo en algún video te invito a seguirme en el facebook y en el twitter que vas a encontrar en la descripción de este video si te interesa mirar las otras secciones puedes pasarte a la página principal del canal o ver los videos más recientes que vas a encontrar en esta misma descripción soy Dave y nos reencontramos en el próximo video un abrazo a todos y hasta la próxima un abrazo a todos y hasta la próxima un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos